Cinco fueron los oficiales de la Policía Antinarcóticos que fallecieron el pasado domingo en el accidente de un helicóptero en zona rural del municipio de Cantagallo, sur de Bolívar. El director general de la Policía, Mayor General Jorge Luis Vargas, se ha manifestado en el lugar de la tragedia en los siguientes términos. De nuestro helicóptero que se encontraba en labores de interdicción contra laboratorios de producción de cocaína en el Magdalena, México. Comandante de los junglas de Santa Marta, toda la tripulación de nuestro helicóptero UH-2, Mayor, un teniente, un intendente y un patrullero. Desde temprano salieron precisamente a trabajar, como lo hacemos los policías de Colombia, contra el delito, contra el narcotráfico específicamente. En esta zona ya llevamos nueve días de interdicción contra laboratorios, contra insumos, en general contra el narcotráfico. Las víctimas fueron identificadas como el mayor Edinson Garay Valencia, de 39 años de edad, el mayor Maximiliano Azuero García, de 36 años, el teniente Luis Enrique Fernández Rincón, de 28 años de edad, y el intendente Jason Andrés Franco Osorio, de 32 años de edad, al igual que el patrullero Edwin Giovanni Arco Solarte, de 30 años. Sentido, saludo de condolencia a sus familias, a todos mis compañeros, los policías junglas de Santa Marta, a todo el servicio aéreo de la Policía Nacional. Le doy gracias a la Fiscalía General de la Nación, que se encuentra acá con nosotros, al Cuerpo de Bomberos de Barranca Bermeja, y a los pobladores de esta hermosa zona del país, que nos ayudaron rápidamente a ubicar el helicóptero sin estrada. El propio presidente de la República, Iván Duque, ha dicho que los hechos son materia de investigación.